Música Bueno, señor, ¿por qué eligió la plaza Zapano? ¿Por qué en particular? ¿Qué le gustó de esta plaza? Nada, pues yo vivía acá. Nací acá en la ciudad, en Paso de Yoyo. Y toda mi vida fui por su hierro. ¿Y la plaza siempre fue así, popular o...? No, la plaza, cuando era pibe, estaba a la feria. Estaba una señora que venía gancho. Y acá había un almacén. Ahí estaba la zapatería del turco, que te venían los zapatos los dos izquierdos. En la venta estaba un taxi mecánico. Y la señora me trajo la cinta. Allá estaba la cantina. Y yo cuando vendía el tomate, los tomates podidos se los levantaban y estaban los podidos. Y acá estaba en la rechaza. ¿Y esto hace cuánto? ¿Cuándo fue el cambio? Cambio así. ¿Qué pasa? Que yo vengo basura, porquería, levantada, sin reparar. Y este carro es mundialmente, lo siento cuando lo he visto. Vos agarrás, te vas, tienes facebook, tienes internet, tienes internet, tienes internet, tienes internet, tienes todo, tienes todo. Vos me buscás y aparezco. Poné clarín.com, y salgo yo. Poné nación, y salgo yo. Poné la revista de Ronda, salgo. Poné la revista turismo, estoy en toda la revista turismo. Bajá del barco, te da un papel, aparece la plaza de tu. ¡Vamos! Acorda, por ahí, de Ronda, enrique. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!